Bueno, Multiplamate es emitir. Vale, aquí estoy Ah, hola, hola Vale, ahí estoy Enchendo Perfecto Aquí lo tengo Por este caso Ah, agua No me escucho Hola, 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 hola Mmm Amor, hola, hola Estamos Perfecto Espero ¿No me gusta que esto esté presente? ¿Es verdad o no? ¿Cómo bajar, en serio? No ¿Qué es eso? ¿Te ves bueno? ¿Te ves bueno? Oye, pero siempre cambié Minecraft. No lo he cambiado. Ah, no, tengo que cambiar ahora. No, no, no. Así es la configuración. Ahora, eh, también el troll. Si. Enviar esto y ponemos Minecraft. Seguimos. Minecast. Dyspacio. 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 Dyspq listo. Bien, pero si tú no te actualizas. Cuálízate. A ver. Vamos a compartir por twitter. Twitter. ¿Qué idea? Listo, perfecto. A ver... ¿Por qué sigue como Lichas Legend? ¿En serio? Sigue como Lichas Legend, no... Ah, no importa. Pues... Vale, el PC está un poco saturado. Vamos bien. Pues... ¿Qué me tocaba hacer? Ah... ¿Qué me tocaba hacer? ¿Qué me tocaba hacer? No... Trabajé esto. ¿Qué me tocaba hacer? Ahora, un poquito de agua. En serio, no se porque no se ve bien, no se ve bien, en serio separado se produce un nuevo episodio, perfecto, bueno me veo un poco lag, espero que no se vea mal, porque estoy transmitiendo 720, vale, 720, es una calidad mínima, pero, ah, creo que vamos a poner acá el micrófono, para que se me escuche, se me escucha bien, ah, ahí, esto es muy rápido, perfecto, ya tenemos esto para hacerlo más rápido, y también vamos a hacer la piedra, porque necesitamos esparcidores, necesitamos esparcidores de maná, vale, un montón de estos, filas de maná también un montón, tabletas de maná, eh, uh, vale, mi gata, mi gata, bueno, aparte de esto, vamos a ver, cónicas, flores, libro, varita de los bosques, ya la tengo, vale, la varita pues se hace, eh, con tres ramitas, eh, y clic, las ramitas ya se hacen, pues con dos maderas, vale, así que gasto seis de madera, para esto, listo, y aquí igual, por qué caso alguien me habla, por aquí, para que me salga, para que me salga, para que me salga, o sea, no tengo cocinada, así que no tengo cocinada, así que. el hierro vamos el hierro oh ya tengo 84 stacks esta bien, esta bien y que mas tengo tengo hierro y aluminio un monton de hierro, tengo para hacerme la calendera de hierro como ven y aca es igual de lo mismo tengo mas todavía para hacer hierro ya claro y esto de lo malo tengo que ver he muchas gracias esto esto lo guardo Gracias. No hay nada. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Aquí hay nada. Aquí hay nada. Me he jodido porque se puede hacer esto siempre y pues va. Si hay nada. Si. No soy de esto tan sincero. Wow, wow, wow. Vamos a ver esto ahí. Eso. Uno, dos, tres. Listo. Y esto pues se hace así. Vale. Pues aquí todavía hay un montón de. De team. Oh. ¿En serio? El único que es el team, ¿verdad? ¿Acaso esto no lo puse en ningún lado? Team, team. ¿Por qué no viene el team? Que raro. Ok. Team. Esto es muy, muy raro que no venga el team. ¿Deben? No está ni aquí arriba ni aquí abajo. Bueno. Eso sí es raro. Ah. Bueno. Esto que se haga por ahí. Más o menos. Para tener más piedra. Nickel. Esta en este team. ¿Ves? Aquí está aquí. Debería haber más. Aquí hay 27. Porque lo he sacado. Y dónde está. Este. Este. Este es. Este es. Este es. Este es. El team está aquí. Y este. Este es el team. Vale. Ha sacado todo el polvo. Vale. Se ha hecho todo el polvo. Pero no ha sacado esto. Quiere decir que. Esto no está. Hmm. Bueno. Yo tendré que ver eso también. Tendré que ver eso. Porque no puede ser. Que no se haya hecho. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Hmm. Vale. Tenemos 64. Esto tengo que hacerlo. De manera automática. Pero que. Es un minuto. Así que. Tengo que. Calcular el tiempo. Y que eso se quite. Y todo eso. Supongo que no. Aquí tengo esto. Vale. Que es. Tinte amarillo. Más que nada. Y eh. Pues. Tinta rojo. Para poder hacer. Tal vez. Me falta más. Tinta rojo. Aquí tengo que buscar. Flores. Como saco flores. Pues. Ups. Como esto. Eh. Es una mala forma. A nada. Voy a estar aquí. Un buen rato. O mejor. Me voy afuera. Y busco flores. ¿Verdad? Eh. Mejor voy afuera. Y busco flores. Bueno. Aquí estamos. Voy a poner un poquito más. Listo. Las flores están para allá. Bueno. Podría sacar flores de aquí. Pero. Estas flores. Están. Pues. Dando. Mira. Aquí tengo un montón. Dando fuerza. Al. 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 Bucheri. Vale. Esta. El. Bucheri. Aquí vamos. Para allá. Espero que se esté viendo bien, Que. Bueno. El que tenga buen internet o mas o menos. Pues. Va a verlo bien. a menos que tulipán rojo vale eso hasta que me dé el permiso de cambiar o modificar la transmisión porque ni yo puedo verla vale, o sea yo estoy estoy transmitiendo 720 con 4 megas de internet directo, vale solo a subida para que no tenga problema en calidad pero si se me ve un poco lag el codificador del OBS aún no lo tengo programado para Twitch lo tengo más o menos programado para Youtube pero igual es muy muy fregado estoy viendo para comprarme otro PC porque el PC que tengo ya está a sus límites y he tenido varios problemas varios, varios así que pues voy a armarme un PC muy bueno pero económico muchos hay hay visto muchos videos que salen computador gaming por 100 euros por 150 pero es están con partes de pues que no les va a servir para mucho vale hay pues de por si son componentes que se han sido usados casi al extremo y ya le queda muy poco de vida útil así que diga mira si sale de frente vale esos videos no les hagan caso si van a comprar un PC al menos compren pues de tiendas que les den garantía no de un año sino de más tiempo porque si compran pues una tarjeta de video a 30 euros que no les va a durar ni una semana o menos de un juego vale o sea ustedes van a jugar un momento y se les va a petar se les va a ralentizar y ellos lo único que hacen es pues para conseguir visitas para conseguir para pasar retos y nada más pero la vida útil de ese PC va a ser muy mala así que no se las recomiendo hay dos puertas acá juntas en serio tienen que cerrar un de que sea ups no me acuerdo están hablando pues de que sea útil la PC te va a durar un momento si no se cuanto pero no te va a durar menos bueno te va a durar menos de un año y eso es muy malo porque pues si te dura menos de un año de que sirve un PC Gamer al menos te va a durar pues unos tres años y ya puedas pintar para comprarte otros porque si usas un PC y ahora uff menos de un año el uso que le ha sacado a cada centavo va a ser muy mínimo y no va a valer la pena a ver un sino y con no a ver vamos a dar vamos a dar en un Gracias. Listo. Ya esta. A ver, cuanto tenemos. 63. Bien. Start con 2. Vale, vale. 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 Y ya tenemos un montón. Vamos a sacar eso también. Aquí 10. Y aquí 17. Ya tenemos más. Ahora nos falta amarillo. Y con eso, pues que es lo que hacemos, vale. Con este fertilizante, pues vamos a sacar plantas de botanilla. Full, full flores. Vale. Y eso es bueno. Porque bien, aquí ya tenemos la moradita. Porque nos va a salir de todos los colores. De todos los tamaños y los labores. Y pues vamos a tener... Creo que por cada fertilizante salen 4. Vale. Salen 4. O 3. A ver. Aquí. Son 3. Vale. 3 por cada fertilizante que usamos. Así que usenlo en espacios. Más o menos amplios. Para que les salga a todas las flores. Y tengan un poquito de espacio. Oh, miren. Aquí nos salió 4. Y aquí 2. Vale. Vale. Entre 3 y 4 por fertilizante. Vale. Ah. No está mal. No está mal. Ya hemos conseguido casi todos los colores. Así que vamos a poder hacer casi todas. Todas, todas, todas. Pues. Ah. Los crafteo. A ver. Un momento. Déjame revivir y rechar. Feliz. CC por Antarctica Films Argentina 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 gris, marrón, robo y... pólvora ¿por qué no sale? en serio espere, voy a buscar un auto que hay en un momento ¿si? en serio CC por Antarctica Films Argentina 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 vale pues supuestamente esta flor siendo de día vale, de día emite pues maná maná aquí aquí vale y lo único que quiero es un poquito de maná para poder esta planta de una vez ya y poder pues cambiar la pólvora vale em polvora azul o en polvo azul donde miércoles está esta vale emana powder para pues hacer la endoyama a ver que otras plantas hay esta la endoyama puedo hacer esta no también se hace con eso vale que más que más rosa arcana esta orbes no este ya se hace con esto otra si ya se hace con esto con eso con eso ya este es la de noche oh mira esta es la de noche también se puede hacer no este es con lava así que quiero hacer esta la endoyama si la endoyama creo que con carbón vale con un poco de carbón no se si esta necesita sol vale pero si necesita sol abro un hueco y ya está vale es de noche voy a dormir para que dé maná de una vez y ya está ven ahí eso es que ya está dando maná es un momento nada más y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. Ya no hay más. Tenemos 16. Ah, eso es estupendo. Con 16 se puede crear muchas cosas. ¿Verdad? A ver, vamos a guardar esto. Guardamos esto. Guardamos esto. A ver. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿En qué estábamos? Este es el video más malo de mi vida. No me refiero a que he hecho algo malo, sino que me estoy... No me estoy concentrando. Perfecto. A ver... Tengo fileta. Tengo palitos. Tengo polvo de hierro. No sale de aquí. He hecho algo malo, seguro. Solo tengo seis stacks de diamantes. Solo seis. ¿Seis? Nada más que seis. ¿En serio? Aquí todos están cero 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 cero. ¿Vale? ¿71? ¿71? ¡Ah! ¡91 putos stacks de redstone! Tengo piedra luminosa para iluminar todo. Esto es una casa iluminati. Vamos a hacer esto. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si para hacer toda esta, vale, toda, toda la casa, toda una sala, me demore más o menos 3 horas poniendo bloque por bloque, bloque por bloque. Toda esta casa ya he creado bloque por bloque, vale. No ha sido copia y pega, no ha sido pues comandos o addons o mods, no. Ha sido bloque por bloque, vale. Toda esta, estos colores, todo ha sido creado. Esto también. Es más, en los videos tengo como he construido esto, como he decorado todo eso. Como he puesto todo esto, esto lo he hecho primero en lo negro, luego en lo blanco, y luego acá primero en lo blanco, y luego en lo negro. Vale, y es por eso que me ha quedado así toda chueca la casa, no sé por qué. Yo he contado bien, he contado mitad, me ha salido chueca, vale, tenía que ser aquí y acá. Pero es que esto lo he hecho aquí, vale. Esto está en el centro, pero la casa no está en el centro. Y ya, me ha salido, mira. Hasta todo eso lo he hecho bloque por bloque, todo, todo. He jodido, he fregado, pero bueno. Es lo que se tiene y lo que se puede hacer. Como nadie lo nota, o no me lo han dicho, pues ya sigo yo con lo mía. Vamos a ver cuánto manayas he generado. Casi nada. Claro día, estamos de noche de nuevo. Hay que hacer la flor nocturna, vale. Es esta, esta, donde está, está la gris. Creo que hay una gris más clarita, no sé. Vale, esta es la flor nocturna. Es esta. Hay que hacer lo mismo gris, negro. Púrpura, negro, gris. Dos negros. Púrpura, no. Uno de aquí y uno de aquí. Agüita. Sí, debía ser esto del otro lado, pero bueno. Ahí está. Y aquí tengo, pues, esto que me va a dar, eh, No hay problema. Ya genera más maná de lo normal. Y yo aquí haría un corte, vale. Voy a tratar de poner música, aunque mi PC está full. Muy, muy, muy a full, así que. No sé si pongo música, esto se me va a ir, pero. Pá. Mejor pongo música en mi celular. Ya lo escuchan. No hay problema. Todos. 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 ositiva. CC por Antarctica Films Argentina 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 Las grandes papitas van tronando allí y ya van en plena noche en el pecho de Paula, oh Paula. No sé quién será Paula, bueno, conozco algunas pero... Ya era la del castillo, el tuyo es rojo relativo, no se mancha de amor y poder. Eso canta muy dentro de ti por tu gran soledad, porque venga amame mucho esta noche y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque es algo más fácil que hacer. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. Y mañana vuelve a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil que hacer. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula, oh Paula. Y va a ser quien no se divierte porque buscas algo más fácil que hacer. La timidez salía a Perú y esta palabra se diluía en los ojos de Paula. Vale. el altar que teníamos que hacer altar, altar no se divierte porque buscas algo más fácil que hacer relativo aquí está el altar wow, wow enderpearl o diamante enderpearl enderpearl no tengo tengo diamantes, tengo un huevo prefiero usar un puto diamante que usar una enderpearl aquí está ya está ya está, ya estamos no estoy suficiente vale, ya tengo el cine perro y si no es perro me gusta uuuh, esa canción es buenísima me escribe ha empezado era tu capricho yo no me fiaba uuuh, vale ahora si ya tengo acá ha empezado todo era tu capricho yo no me fiaba era solo sexo más que es el sexo la actitud como el arte en general en general así lo he comprendido yo estoy aquí disculpa si trato de insistir potente potente aguantas soportándome tan, 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 tan más te amo te amo te amo yo soy pesado resentivo más te amo perdona perdona si te amo y si nos encontramos hace un mes o poco más perdona si no te hablo bajo si no lo grito te he dicho ya que te amo no me importa si me salta copyright porque justo ahora tengo problemas con adsense vale así que no me van a pagar lo de este mes y por eso le puedo poner música bueno al menos gracias por poner música si estoy aquí se te hablo emocionado si alucinado si estoy alucinado vamos ahora como se hacen las runas como estas pregunta estúpida a mi alante me vuelve wow voy muy lento eso es el juego vale y aquí le doy mana esto y aquí con esto le doy mana aquí quiero hacer esto para romperlo a ver esto yo sé que es un relé de fuerza vale esto lo que hace es romper todo bueno no es romper sino lo que hace es pues si tu le mandas una señal de redstone vale lo que hace es devolverla hacia otro lado por ejemplo yo le mando una señal de redstone aquí y yo digo que la devuelves aquí y va a romper todos estos bloques luego que la devuelves aquí va a romper todos estos bloques y luego que la devuelves aquí y aquí de nuevo va a estar y aquí puedo hacer uno de estos vale transformarlo en una redstone y ponerle yo que sé donde están los lentes aquí vale los lentes de peso influencia entropía de rebote no gravedad o de perforación o de gravedad si ponerle gravedad fantasma daño no gravedad o perforación cualquiera de estos dos vale puede ser hierro vale hierro está aquí un stack o mejor dos listo tardes negras tardes negras al despertarse al despertarse con tu café oído de tu voz por la tv lo ardía y es bueno tercera noche segundo día de tardes que no hay tiempo no hay tiempo ni espacio ni espacio ni espacio ni espacio y nadie nunca entenderá que da el duele porque mi vida duele duele demasiado aquí sin ti aquí aquí sin ti aquí sin ti aquí sin ti ee 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 no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá quedarte duele es porque la vida duele duele demasiado aquí sin ti trae el silencio hablando con oh yo sé yo sé teru gozu teru teru gozu teru teru gozu eso es lo que quería hacer hace tiempo por eso me quería poner con el botania porque quería hacer el teru teru gozu por eso me quería poner con el botania porque quería hacer el teru teru gozu por eso dejé aquí también los pues los girasoles vale donde está el teru teru gozu teru teru gozu teru teru gozu teru teru gozu teru 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 por eso dejé aquí el hilo tenía hilo ven ven no miento no miento demoraré en hacer lo que prometo pero no miento odio las misiones odio vale falta más mana mana y por carbón vale aquí voy a obtener carbón vale unos cuantos stacksitos la vida duele y sin ti no la podré vivir bien y esto debe estar o no vale vale uuuu perdona si tenemos vale esta seta más vacía esa vaina vale 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 bueno vale vale lo primero vale vale porque no vale 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 no vale no vale vamos a la la más y supongo que ahora en la noche esto va a morir, o mañana, vale, falta poco, este es el tercer día, estas flores solo duran 3 días, vale, solo 3 días y eso es lo malo, igual que la noche dona y la flor día, solo duran, bueno, ahí actúa 3 noches y esta dura 3 días, pero si hacemos una endoyama, pues directamente les va a durar, lo único que tienen que hacer es una flor día, una flor noche, genera un poquito de maná, hacer manapowder, vale, y pues a poder hacer las endoyamas, que esto es lo que más maná les va a dar a ustedes. Ah, ¿tengo más de esto o no? Creo que sí, acá tengo una, ¿verdad o no? No tengo aquí, wow, 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 yo tenía mi, yo tenía una más, ¿dónde está? ¿dónde lo he dejado? A ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, puedo tener una más, ahí, puedo ver si tengo una más, 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 como, 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 como me estoy dando una estupidez, mi, la amarte me vuelve predecible, soy muy predecible, soy muy, 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 soy un muy, muy, ¡JJJ! Vale, muy, muy. A ver Uno, dos Vale, solo dos Faltan dos más Con dos más ya tengo un Teru Terugoso Y pues automáticamente Cuando Pues cuando tenga Bueno, cuando haya lluvia Eso va a parar y va a causar menos lag En todo el sector Vale, también lo que quiero hacer Es un reloj Reloj de maná Aquí está Este reloj de arena flotante Se hace con maná cristal Vale No es fácil Como un Como un Redstone Eso me permite Pues crear Un bucle Y pues Poder hacer esto automático Al igual que pues El que Casi todo Porque Eso es como un temporizador En vez de hacer un reloj de redstone Vale Tú le pones arena O arena de almas Creo que arena de almas es un minuto Y la arena son segundos Tú le pones eso Y pues Dependiendo de lo que le pongas Es el tiempo que demora Voltea Y manda una señal de redstone Pues Con eso se puede hacer muchas cosas Se puede hacer Crafteos automáticos Máquinas automáticas Todo Con temporizador Por ejemplo Esto yo le pongo Un minuto Diez segundos Pongo los itens Vale O que se ponga automáticamente Y vale Y que después de Al ser creado Esto de una señal Y Se pique todo Y luego va a absorber Los otros itens Y va a soltar Los otros Es fácil Es Bueno no es fácil No es fácil Es difícil Bueno no es difícil No es ni fácil Ni difícil Es jodido Hacerlo Pero Muy entretenido Hacer máquinas Con el botanía Vamos Un poquito más No Aquí Vale 18 Perfect A ver Si no Un poquito más Aquí No sé No sé No sé No sé Cómo va Oh vale Esta canción Me gusta No soy romántico Bueno tal vez un poco Pero solo conmigo Y algunas personas Ajaja Na 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 Se le paraba Si Si Ya tenemos El teru teru Gozoo Tero teru Gozoo Hola Hola Aquí está el teru teru Goz Vale Cuando está triste Porque está lloviendo Ah gira Vale Y si le das Pues Un girasol Para la lluvia Vale Y lo que quiero hacer También es Esto El reloj Para poder crear Un soltador Y que cada cierto tiempo Suelte 8 O O Suelte Pues carbón Vale Para que esto genere Genere Mana Todavía Dame esta Mana Pues al menos Ponemos esto Y genera mana Pero como el loco Vale Lo malo Que vamos a tener Mucha Mucha Pérdida de mana Mucha pérdida de mana Vale Pero se va a llenar esto Muy Muy rapidísimo Voy a bajar un poco De volumen Vale No sé si están Escuchando eso Pero como ven Pasa un montón De mana Y de nuevo Se carga Completamente Tengo que hacer Esos lentes De Vale Tengo que hacerlo ya Porque Con esos lentes Pues Ayudas un poco Más A esto Lente de mana De velocidad De potencia Resistencia Eficiencia Vale Es Cero Vale Cuatro Un Dos Tres Cuatro Perfecto Pues En si Con esto Ya Directamente Vamos a A hacer que Que Nuestro Mana No se pierda Vale No se pierda Directamente Vamos a guardar Esto Vamos a guardar Un poco De esto Esto también Hay que guardarlo Estos dos Esto y este Vale Lo demás Lo tenemos Por aquí Perfecto Creo que Es Es así Vale Perfecto Esto Para uno Tenemos Un lentecito Velocidad Eficiencia A ver Eficiencia Es una Runa de agua Runa de aire Potencia La tierra Para hacer esto Verruga Beadrillo Y pólvora Resistencia Eficiencia Velocidad Potencia Velocidad Es de aire E Es Eficiencia Es Creo que El de agua Es más fácil En que esto Hacer la caña De buscar Vale A ver Aquí podemos La eficiencia La de Nada Vamos a tratar De hacer Todo lo posible Aquí Me refiero Con todo Lo posible No sé Cuánto Dura Este Vídeo No 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 Estoy Transmitiendo No sé Si se ha cortado Si se ha cortado Lo siento Disculpen Pero así está El internet Se me ha Lajeado Se me ha Lajeado Vale Esto se me Siempre Ese cofre Se me lajea No sé por qué A ver A ver A ver Pues Oh mira Aquí tenía Vale Acá tengo Tengo trigo Creo que verruga La tengo Aquí Aquí tengo Aquí No me digas que sea Que más No No quiero No Espero tener Más Aquí Uff Menos mal Vale ¿Qué más tengo? Dame la mitad Por si acaso ¿Qué más? Pues aquí Esto La mitad Igual Creo que también Esto me hace falta Unos cuantos Nada más quiero Bueno Con esto Puedo hacer Aquí Esto Va a hacer Unos cuantos Ya está Ahora sí Vamos acá Vamos acá Vale Y lo dejamos Ahí Como ven Aquí Nos sale La imagen Pequeña Aquí nos sale La imagen Pequeña Y pues también Podemos ver Lo que Hemos dejado Aquí Así Así que Es uno De estos Caña Azúcar Olo de huesos Caña Azúcar Vamos a dejar Esto Aquí Un rato Por favor Esto Hay que guardarlo Al otro lado Vale Necesitamos Caña De azúcar Caña De azúcar Me voy a morir Come 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 De azúcar Aquí hay que Añar De azúcar De azúcar De azúcar De azúcar De azúcar De azúcar Ahora lo que necesitamos es un esparcido. ¿Por qué un tercero? Pues para hacer esto. Y como ven. Ya no lo. Ahí se ve el circulito. Vale en verde. Pues lo que hace esto es generar maná. Pasarlo aquí. Y esto lo pasa directamente aquí. ¿Vale? Y esto a su vez lo jala y lo pasa aquí. Bueno. Ya se eliminaron. Hay que estar atentos porque cuando termine tenemos que poner una piedra viviente ahí. Y nos va a generar las runas. Listo. No hay nada. Vale. De acuerdo. Y vamos a ponerle todo de nuevo para hacer otra. Me falta. Por eso. Ahí está. y esto no consume hasta que no le pongamos hacer algo como ven ya está más rápido porque ya cargó maná ya cargó un montón de maná le ponemos acá pura y ahora el parecido va para allá y listo vale, esto va a estar generando maná un montón, esto va a generar aquí y como ven ya el maná directamente se queda ahí cuando necesite más maná, de acá nomás lo paso y ya está entonces necesito hacer más de esto un montón de esto, vamos a ver si se puede a ver si aquí se puede vale, necesitamos dos más que las endo llamas pues vale, de nuevo rojo redactivo vale, uno, dos perfecto, ya tengo otro que armadura es mejor aunque la botania necesita mucha eficiencia que está eficiencia que está y eficiencia perfecto y ahora esto pues va a ser lo mejor esto va a ser súper, súper más eficiente y esto se va a llenar muchísimo más rápido vale, esto también ustedes lo pueden pues poner color y cambiar vale se puede colorear se puede colorear, verdad si creo y aparte puedes poner esto y la siguiente donde está el esparcidor es la otra madera necesitamos hacer el portal pero ya está después vale vale listo ahora vamos a poner acá todo esto todo esto todo esto todo esto ahora sí así de simple vale vamos a romper todo esto porque necesitamos este sespechito para poder hacer la semilla flotante semilla de tierra y con eso se puede generar pues tierra o césped donde quieran y pues también se puede hacer las plantas flotantes que es lo que quiero ahora hacer plantas flotantes así que no hay problema por eso perfecto ahí tenemos 3 quitamos estos 10 ya que tenemos plantas vamos a hacer las brillantes con que? con polvito 6, 6, 7, 8 perfecto relativo estos colores lo único que queremos es esto ok esto nada más y esto tenemos un montón es agua la de aquí 1, 2, 3 vale le ponemos 3 y 2 tenemos flores centellantes ahora ponemos semillas y tierra justo tenía 3 todo está planeado planeado y ya tenemos 3 plantas así que ahora lo que hacemos es le ponemos esto aquí esto acá y ya tenemos nuestras plantas flotantes que quiere decir que las podemos poner de diferentes tamaños diferentes y tarán como ven estaba triste cabeza bajita le dio un tirasol y ya estaba mejor y ya paró la lluvia como ya paró la lluvia voy a poner esto en listo vale creo que voy a vale eficiencia más velocidad creo que se hacía con esto verdad 2 de lana y por aquí creo que lana y lana pluma pluma no sé pero yo tenía un montón y no sé o cómo aquí vale ya está tenemos plumas lana 6 de esto lo hilo 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 guardamos esto guardamos esto un poquito el hilo aquí esto esto no va a soltar esto acá a la mitad 1 2 3 4 y 5 perfecto vale ya no hay nada vamos a tomar de aquí y lo ponemos acá perfecto y ahora si ya tenemos esto un momento quiero ver cuánto digamos una hora 48 nada mal nada mal que raro y esto aquí vale esto se queda rápido no hay problema tenemos el altar único tenemos ya los esparciores de maná las manapult las piletas de maná o pilas de maná vale ya tenemos esto vale ya tenemos M4 12 13 ahora y aire velocidad eficiencia y nos falta algo con que pegarlo espero que siga haciendo esto velocidad y eficiencia perfecto ahora está mejor ahora esto es velocidad y eficiencia y esto es solo eficiencia como ven ahí velocidad y eficiencia esto no solamente va a que esto vaya más rápido sino que va a mandar más se va a perder menos maná y va a mandarlo más rápido como ven ahí pues va a mandar mucho más rápido y más más eficiente se va a perder menos maná así que esto va a estar lleno muy muy pronto eso espero voy a estar aquí un buen rato dejándole carbón, carbón, carbón hasta que esto esté más o menos por la mitad para poder hacer todas las cosas que necesitamos pues más maná porque primero para transformar todo todo el hierro que necesitamos hacer chispas hacer cristales para hacer las porciones necesitamos un montón de maná para hacer más plantas así que se necesita mucho también quiero hacer galletas galletas de maná no quiero comer solo patatas sí que son ricas pero no es lo mismo voy a hacer más haciendo llamas también voy a hacer más haciendo llamas este video lo voy a subir a youtube a resubir espero cortarlo o no sé así lo voy a subir ya porque porque pues he estado hoy día bueno ayer en sí he estado muy ocupado en casa haciendo muchas cosas y me he podido grabar video ¿vale? quería grabar bueno que quería subirle me he podido grabar bien y pues estoy grabando una cámara diferente cámara la otra porque de por sí la otra pues me da un poco de lag esta creo que es menos lag no sé cómo se verá no sé cómo se esté viendo no me da para subirlo y verlo ¿vale? oh wow wow ya lleno un poquito un poquito mucho así que pues ya sabes suscríbete y activa la campanita para que te llegan las notificaciones de los videos porque a veces estaré sorteando o directamente poniendo los códigos aquí en la pantalla en todo el juego aquí te aparecerán muchos códigos de juegos que tengo de Steam que he comprado que son misiones que tenía y cada quien compro juegos no para mí sino para ustedes gracias a ustedes sigo aquí gracias a ustedes pues tengo esa ganancia y quiero darle parte de lo que tengo para ustedes si ganase mucho más imagínense ya sortearía juegos cada mes ¿vale? si ganase mucho más ganase al menos un porcentaje de lo que ganan de los últimos pues regalaría una cuenta de Minecraft mensual ¿vale? mensual a cada suscriptor que tuviese es normal si ustedes no le dan like por eso no lo hago bueno si pudiese lo haría con mucho gusto pero a falta de eso hay códigos distintos hay unos juegos que son buenos otros son feos pero código es código ¿no? y juego y juego como decía que vaya regalado no se le mira el diente porque pueden estar muy picados pero si corren pues ahí es lo que se viene gracias chicos gracias loquitos por estar aquí y lo quitas este video ha sido muy muy aburrido y estar ahí he estado conversando contigo en el directo gracias por ver el video muchas gracias gracias por estar ahí y nos vemos pronto algún juego más subiré en nuestra tarea de subir el día de hoy o en todo caso grabar el próximo video de la próxima serie porque ya tengo cuatro juegos preparados para grabar solo me falta grabar y subir y en muy poco tiempo ya tendrá ya tendrá